¡Suscríbete al canal! Ahora, cuando vean que mire para allá, es que estoy mirando la pantalla en donde está toda la info, porque esto es como medio complicado, voy a tener que correr el monitor. ¿Cómo le va Adam? Miro para allá, estoy leyendo los mensajes, cuando miro para acá les estoy hablando a ustedes, o bueno al celular que me está mirando en este momento. Por lo pronto, aquí estamos, en la pantalla en este momento tengo una muestra de una página a color. Hola Jessabob, hola Diego Sebastián Grebol, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una página de muestra, esta es otra página de muestra y esta es la página en la que vamos a trabajar el día de hoy. Es la misma del otro día, sí, sí. Yo prometí que va a ser otra, pero va a ser la misma. Tengo otra más, pero preferí avanzar con volúmenes, ya que esto es parte del trabajo, esto es parte de mi trabajo. Y bueno, solo les quería mostrar un poco de cómo queda una página, la diferencia que hay entre una página como la que hicimos el otro día, con los volúmenes finales, las temperaturas de color, los efectos especiales y tantas cosas que se hacen. El color grading le llaman acá a todo lo que tiene que ver con las graduaciones de colores, los teñidos de color, la creación de atmósfera, etc. Son muchos los elementos que uno puede hacer, es casi imparable, uno puede seguir agregando, pero bueno, acá tienen más o menos para comparar un poco. Bueno, los voy a saludar a todos. Hola Jorge Blanco, ¿cómo te va? Mauro Esteban, ¿qué tal? Hola Jessabob, ya los saludé. Hola Pablo Antarmilton, ¿cómo te va, Milton? Así que bueno, tenemos unos cuantos mirations, así que en este momento hay 13 personas, increíble, increíble. Un montón, me siento como comprometido ahora, no sé qué voy a hacer, me quedo frisado, no, mentira. No, estoy leyendo sus mensajes amigos, estoy viendo, estoy saludando a todos, Gustavo Duarte, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A todos, buenas noches, gracias por acompañarme en este horario. Es un horario de trabajo para mí, aquí son las 8 y 58 en Estados Unidos, Tampa. Y desde aquí, bueno, para los que se están sumando ahora, aquí tengo la página que terminamos el otro día. Yo ya estoy en Photoshop, con la misma página. Y aquí estoy con una página de muestra, tengo otra página de muestra por aquí. En donde pueden ver cómo todos estos volúmenes que hemos hecho, todos estos valores que hemos trabajado. La palabra, voy a aclarar algo que siempre tuve ganas de aclarar. La palabra volumen, cuando decimos volumen estamos hablando de la forma, ¿no? La forma de la figura. Volumen no es otra cosa que valores. Cuando decimos valores, estamos hablando de valores de luces y sombra. Normalmente, si ustedes van a acceder a otro tipo de tutoriales, o otro tipo de, digamos, de videos en donde explican cómo se pinta, se va a hablar mucho de valores. Se van a hablar más de valores que de volumen. El volumen es lo que se consigue con el valor. Los valores son los que se trabajan para generar el volumen, ¿ok? Digo, para que podamos también manejarnos en un léxico apropiado dentro de lo que es el mundo del arte. No para mí, no es algo para mí. Es para que ustedes, cuando luego vayan a otro tipo de tutoriales y vean a otros artistas trabajar, probablemente en inglés, probablemente en otros idiomas, utilicen mucho la palabra value. De hecho, en Photoshop, si ustedes lo tienen en inglés, es hue, value and saturation. O sea, que es tono, valores y saturación, ¿ok? Y es importante que manejemos las palabras correctas para que el día de mañana no nos confundamos. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando toco tal cosa? Estoy corrigiendo el valor. Estoy corrigiendo el tono. ¿Qué es el tono? El tono es básicamente los colores que hay en la gama de colores. En la rueda de colores, en el espectro de color. Ustedes van a usar todo tipo de tonos de color. La mezcla, la variación, los acercamientos hacia los neutros, que es mezclándolo con gris. Los acercamientos hacia las saturaciones, que es justamente alejándose completamente de los grises. Todos son tonos de alguna manera. En realidad, el tono en sí mismo es la rueda de colores. Perdón, lo que acabo de decir, lo último que acabo de decir, lo quiero corregir. El tono es la rueda entera de color. En Photoshop es una línea. Imagínense que es el círculo todo estirado. Cortado por un lado y estirado. Esa es la línea esa que tienen aquí en Photoshop. Es tan clásica. Es la famosa ruedita. Esa ruedita, lo que envuelve, digamos, lo que conecta son todos los tonos posibles dentro del rojo, amarillo y azul. ¿Verdad? En el medio de todos esos tonos, tomando desde un tono, yendo hacia los blancos, hacia los negros y hacia los grises. Lo que voy haciendo es voy cambiando la saturación del color. Lo neutralizo, digamos. Mientras más blanco tiene, más neutral está. En realidad, mientras más gris es más neutral. Mientras más blanco tiene, tiene más brillo, en realidad. Lo que logras es brillo. La luminancia es lo que cambia cuando subís al blanco o bajás al negro. O sea, subir al blanco, bajar al negro. En el medio, toda esta zona de grises es la neutralización del color. Cuando vos vas a la saturación, la saturación va a tender a llevarlo a los grises. Esto es para otro momento, pero me gustaría dejarles en claro, ya que recién estamos empezando y recién van dos minutos de la transmisión oficial, que cuando los colores se acercan a los grises, los grises se comunican entre sí. Ya lo vamos a hablar en otro video. Pero el gris, cuando uno quiere crear armonía de color, el gris es un color que se comunica entre sí. Quiere decir que si un rojo tiene un poco de gris, y un verde tiene un poco de gris, esos dos colores están comunicados de alguna manera. Pueden funcionar armónicamente. Ya lo veremos. No lo vamos a aplicar ahora puntualmente, pero es un concepto que es interesante, ya que hablamos de valores, de saturación y de tonos. Cosa que vamos a ver bastante, por lo menos en el cartelito que aparece cuando uno tiene que cambiar esos elementos. Van a haber muchos hue, value, and saturation. Entonces, para que por lo menos hablemos bien el mismo idioma. Aquí, en una página terminada, voy a agrandarla. Vamos a ver que hay cambios de valores, hay gradación de color, hay mucha gradación de color. Aquí hay alguna que es lo que se usa mucho para generar clima, para generar, digamos, una atmósfera de color. Hay muchos efectos especiales que son como lo que tiene el ojo acá, los rayos que vienen por acá, los disparos de estas naves. Hay mucho de todo lo que vamos a ver hoy en esta página. También hay algunas correcciones de color que quizás no se llegan a ver ahora, pero recuerdo la original. Y también hay correcciones de color. Quiere decir que es muy posible seguir editando, como les decía la vez pasada, la misma página que comenzamos en Clip Studio. Ahora vamos a ver, vamos a retroceder un poquito a Clip Studio. Por un segundo, este es Photoshop, ¿ok? Vamos a Clip Studio. Vamos a abrir en Clip Studio una de las páginas a color en la que estuvimos trabajando. Vamos a abrir la misma. Quiero mostrarles esto. Recuerden que, para hacer un pequeño rebobinado de lo anterior, trabajamos todo, absolutamente todo, en líneas y planos duros. O sea que, miremos la pantalla, todos los volúmenes, los valores, fueron creados de manera dura, ¿no? No hay transición color con color, no hay. ¿Por qué hacemos esto? Porque yo lo que quiero tener es control en Clip Studio. Me permite dibujar mejor, mantener mejor la línea que yo quiero, moverme mejor con el lápiz y mantener siempre claridad en todos los trazos, no importa si la página está así de pequeña o así de grande. Cosas que en Photoshop no pueden hacer. ¿Ok? Otro día hablamos de por qué Photoshop no se puede hacer eso, pero Clip Studio maneja un sistema que permite que, cuando estés dibujando, el Clip Studio entienda que estás trabajando en curvas. O sea, trabaja de manera matemática, construye la línea de manera matemática, como cuando vos soltás el pincel de la pantalla, se vuelve bitmap. Se vuelve un mapa de bits. Es algo que es imperceptible, porque es absolutamente imperceptible. Lo han mejorado tanto con los años, que imagínense, hoy por hoy no te das cuenta. Pero eso hace que la línea se mantenga con esta calidad a cualquier tamaño que yo la dibuje. Entonces yo puedo ver todo, controlar la luz y la sombra, controlar los valores, controlar los efectos, las luces de contraste, sin tener que preocuparme qué tan acercado estoy a la imagen, etcétera, etcétera. Y además, todo esto que acabo de crear es información valiosa para pasar a Photoshop. Hay un sistema que nos permite exportar esta imagen directamente en un PCB perfecto. Como ya les dije, esto no es una clase, no estoy tratando de darles una clase, pero estoy tratando de explicar lo que voy a hacer. Así en el momento en el que me pongo a trabajar fluido, ustedes más o menos tienen una idea y bueno, nada. Ustedes pueden preguntar a partir de ahí sin perderse demasiado. Pero bueno, ustedes pueden poner Save As o Save As Duplicate, pero en Clip Studio hay una forma que si uno entra en el setup con Control, Shift, Alt y S, te permite hacer una copia perfecta de un PSD alucinante. O sea, quiere decir, es un PSD perfecto. PSD es el archivo, digamos, de base o de origen de Photoshop. El antiguo. Entonces, bueno, yo lo tengo guardado, pero no importa. Se puede guardar y les va a preguntar... Le voy a poner B para no confundir. Le va a preguntar estas cosas. Van a tener que marcar lo que quieran conservar de todo lo que Clip Studio les dio para llevarlo y transportarlo al PSD. Yo le pongo todo menos Story Information. Hasta Siri se pone a hablar. Siri es como... Quiere conversar. Pero bueno, básicamente lo único que yo quito es la información de historia porque no quiero llevarme más cantidad de carga de bits y carga de información a Photoshop que no voy a necesitar. Entonces cancelo porque esto ya lo tengo grabado. Me voy de acá. Espero haber vuelto a Photoshop. Voy a controlar el feed. Un segundito. Quiero saber que ustedes están viendo lo que yo estoy viendo. Muy bien. Estamos de acuerdo. Perfecto. Tengo un delay yo también así que tengo que chequear un poquitito. Muy bien. Voy a quitar las páginas estas de muestra. Después si quieren las mostramos de nuevo. No hay problema. Yo trabajo por lo general así. Sin Windows. Sin ventana. Fíjense que aquí en la columna de layers en colores tengo exactamente todo lo que tenía en Clip Studio. En la parte de volumen tengo los valores ordenados como primeras sombras y sombras proyectadas. O sea, sería una sombra media un valor medio y un valor más alto el valor más fuerte que es el de la sombra proyectada. Miren lo que va a pasar. Yo los voy a desconectar. Así que está haciendo. ¿Para qué pintó todo lo que pintó? Está loco. Omar Francia se volvió loco. No. Lo que va a suceder es con Control Epa. Windows. Con Control fíjense cómo cambia el cursor. Voy a cargar esto como una selección. Cargo primero la que se llama Shadow. Estos dos layers los voy a guardar en una carpeta que se va a llamar Editable. Edit. Y voy a crear un nuevo layer que le vamos a poner V1 por valor 1. Teniendo esta selección cargada fíjense en máscara rápida está toda la selección de todos los valores que hice. Voy a ir a este layer y lo voy a llenar con un color predominante. Vamos a suponer acá hay varias escenas hay varios colores predominantes. ¿Qué pasa en la sombra? La sombra nos aleja de la luz nos apaga el color pero el color siempre está invadido la sombra siempre está invadida de color eso quise decir perdón. Por lo tanto tengo que pensar qué colores del ambiente son los que invaden esa sombra yo por lo general empiezo con una cosa con un color básico que después voy a tener que modificar dependiendo de cada cuadrito en qué lugar está pero para tener una idea mental de lo que va a suceder busco entre un violeta un azul y lo bajo a un a una saturación bastante bastante fuerte neutral por ahí lo mezclo un cacho con negro pero en realidad trato también de ir saturándolo un poquito e ir viendo escondo la máscara con control h para no ver esas cositas que dan vuelta y pongo control shift f para llenar esta zona con el color de arriba el foreground y se llena de este color violáceo azulado que yo elegí fíjense que si yo bajo la intensidad ya ese color de sombra ya no es el gris que había antes vamos a ver la comparación quito este vamos a ver el editable fíjense que el editable eran los colores tal cual mezclados con negro y bajada la intensidad de como se llama bajada la saturación violentamente hacia el negro pero la vida no es así la vida la saturación no baja con negro en realidad si baja con oscuridad pero queda invadido por los colores que rebotan en el ambiente por lo tanto destildo esto era solo para mostrarle y vuelvo a este y fíjense que tipo de sombra más realista más creíble ha quedado después de haberle dado ya un color quizás en esta escena donde ellos están acá adentro funciona bien esto es muy apiachere lo que vayan a hacer ahora con toda esta información es muy a gusto porque ahora tienen todo para hacer lo que quieran tienen toda la información a su disposición pueden cargar cientos de veces esta máscara para poder trabajar esas sombras pero bueno yo no voy a ponerme muy loco todavía voy a crear volumen 2 en volumen 2 voy a agregar la otra selección del otro volumen que era la sombra proyectada aquí voy a elegir un color un poquito más en tonos rojizos más cálidos puedo también enfriarlo depende de lo que esté buscando pero vamos a buscar este color porque ya el azulito que había elegido antes era bastante cálido entonces voy a tratar de buscar perdón era bastante frío entonces voy a buscar uno un poquito más cálido y lo voy a llenar pum se llenó acerco este que se ve bien bajo un poco la opacidad del layer y fíjense como voy encontrando el tono correcto ¿qué pasó acá? lo que pasó es que el tono de arriba se combinó con el tono de abajo y con el tono de la piel por ende estoy consiguiendo una sombra que contiene varios de los elementos de color y de luminosidad que ya tenía el cuadro que es lo que pasa en la realidad todo está influenciado por el contorno si yo tengo una sombra proyectada un objeto que está al lado de algo amarillo proyecta una sombra ok pero esa sombra contiene en parte lo que el objeto de debajo tiene como color al mismo tiempo el color de este objeto proyectando sombras sobre este otro objeto le da colores le comparte colores y este objeto le comparte colores a este otro objeto entonces todo en realidad forma parte de una misma mezcla y que si bien está diferenciado por valores esos valores de color lo que estamos haciendo es el famoso color value están compartiendo elementos de un objeto y de otro objeto elementos de color todo el tiempo están compartiéndolo bueno pero dentro de todo lo que tenemos acá también tenemos elementos que quizás no estén lo suficientemente bien iluminados porque hemos elegido colores que quizás no dan para ese elemento en particular por ejemplo a ver el rojo de este traje no parece haber sufrido demasiado volumen no parece haber ganado demasiado volumen no sufrió un efecto por esto que yo acabo de hacer por ende puedo ir a Miss Flat con la W pido la varita mágica y como les había hablado en el otro programa en el clip estudio si la varita mágica está continua solamente va a elegir un sector continuo pero si la varita mágica está discontinuada o sea sin el tilde en donde dice contiguo me va a elegir todo lo que es ese mismo color ahora yo puedo volver a estos layers que creé con estos valores de color y con la U llamo lo que les comentaba antes al Hue Saturation and Lightness ahora es Lightness no es Value pero bueno cambió antes era Hue, Value and Saturation hoy no pero no importa la luminosidad es el valor en realidad y puedo cambiar estos colores que yo elegí y modificarlos un poco para que se sienta más el volumen en este color en particular en donde no se siente tanto con la misma selección guardada fíjense que todavía la tengo voy al valor número 2 y puedo también hacer lo mismo y ajustar ajustar un poco de la luminosidad un poquito los valores también si quiero puedo ajustar un poco el tono y ahora si se nota que el personaje este está mejor iluminado probablemente debería ser lo mismo con este y quizás con el traje de la chica los rojos no han recibido muy bien los colores que yo decidí poner porque justamente contienen demasiado rojo entonces es como que lo que estoy haciendo es oscurecer hacia el rojo y este rojo necesita un poquitito menos de luminosidad para poderse notar voluminoso básicamente vamos a tomar todos los rojos del ambiente y le vamos a cambiar un poquitito los valores también le voy a cambiar un poco el tono no me gusta mucho este tono si quieren hacer un cambio radical pueden apretar siempre colorize en colorize lo que haces es vuelve de cero el color y te permite colorizarlo en algún tono en particular que estés buscando bien muy bien y ahí todos los rojos parecen haber tenido un poquito más de ganancia en esta nueva en este nuevo ajuste bueno voy a ir respondiendo algunas preguntitas y hay por acá hay muchos saludos a todos los saludos de una alfredo diego otra vez otro diego diego sebastián diego gabriel milton de nuevo diego gabriel otra vez gracias muchas gracias adriancito vinda como te va no te vaya quedate maxibiliano rodríguez juan piña todos a todos les agradezco muchísimo estar acá si les gusta esta compartida de arte les pido por favor que lo compartan compartan todas mis redes si es posible estoy intentando que todo esto nos lleve hacia el camino de youtube youtube es un camino difícil y la idea es poder servirles y darles un buen material que realmente les pueda quitar dudas yo en este momento me puedo dar el gusto de hacer alguna pedagogía al tuntún sería como al paso pero en realidad para hacerlo bien necesito tiempo y producción y esa es la idea de los programas de youtube así que muy pronto van a empezar a ver todas estas cosas que vemos acá en parte seccionadas y obviamente mucho mejor explicadas y nada yo solo espero que tengan las ganas de seguir compartiendo todo esto a través del canal de youtube el canal de youtube es una ayuda para todos es una ayuda para ustedes es una ayuda para mi es una ayuda para la comunidad en general de artistas y creo que es interesante que vayamos siguiendo nuestro camino a partir de un lugar en donde las cosas estén un poco más organizadas este como se llama el grupo de acá es live art es básicamente porque es compartir mi arte y mi trabajo en vivo para este tipo de ocasiones bien vamos a seguir un poquito con esto voy a seguir haciendo esto de andar cambiando un poquito los tonos y eso porque hay muchas cosas que no coincido fíjese que yo lo hice o no lo hice el cielo lo tengo separado como les había creo que les había contado que a mi me gusta mucho tener el cielo separado porque me permite crear cosas sin tener que detenerme en algún momento porque hay algo en el camino y si quiero mover eso que hice correrlo un poco más allá o más acá siempre tengo un poco más de nube siempre tengo un poco más de espacio para seguir trabajando bueno esto es bastante simple lo que vamos a hacer acá de este cielo voy a voy a crear un único layer de cielo no 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 lo que es nubes lo voy a dejar por un lado pero miren vamos a trabajar así las nubes yo lo que trato de hacer con las nubes es que no quede en un dibujo fijo yo trato de que las nubes tengan un movimiento es como que si de pronto yo saqué esta fotografía con un obturador lento para captar luz este de pronto las nubes se me movieron y hay un poco de movimiento además genera un poquito de dinámica así que lo que voy a hacer es mover un poco estas nubes pero bueno cuento con todas las selecciones que ahora están en canales todos los canales llevan todas las selecciones que creé en Clip Studio están en los canales así que puedo buscar en el canal el cuadrito en el que en el que quiero mover esas nubes tocarlas un poco de manera de que esto quede indestructible voy a volver a copiar estos layers lo voy a meter en una carpeta y le voy a poner edit también porque si los quiero utilizar de nuevo los voy a tener que usar desde acá y apago el ojito para que no se vean bueno una vez cargado este cuadro voy a buscarme un filtro el filtro de movimiento el motion blur y voy a crear un poquitito de movimiento direccional para que no quede tan dura esas nubes Luisito me mandas mensajito Luisito me tapas los mensajes de la gente bueno voy a aplicar acá el mismo blur podría hacer control F y ver que sucede ah funcionó bien siempre un poquito de blur tiene que haber en algunas cuestiones que están tan lejanas como el cielo y es gaseoso depende del estilo por supuesto en este particular quiero mantener algunas cosas como que fuesen pinturas esfumadas y no ni foto ni tampoco el cartoon duro de la nube dura prefiero que quede atrás y me deje ver todo lo que hay adelante bueno vamos a seguir un poquito más hoy nos acompaña una música no tan yacera es un poquito más la verdad que estos personajes de fondo me gustan bastante como están iluminados en fríos porque me levanta mucho los personajes más hot de adelante así que voy a tocarlos pero no mucho solo voy a bajar un poquito alguna intensidad y nada más hoy se van a dar cuenta de por qué algunos archivos tienen tantos layers y por qué tiene que tener tantos layers será que seremos más inteligentes si hacemos menos layers o será que justamente la computadora tiene que rendirnos para que podamos poner todos los layers que queremos es una gran pregunta que nos hacemos todos en realidad miren hay un tema ahora les voy a contar un poquito algo que va a suceder ahora que voy a empezar a ablandar un poco estos colores primero quiero seguir teñiendo lo que me quede por teñir el background lo veo un poquitito flojo pero más que nada el del muchachito de acá así que este perdón este lo voy a quitar así que voy a trabajar sobre este background y voy a modificar un poquito estos valores sí señor ahí vamos bien también los valores que hay en las explosiones y los humos no son los que yo quiero en este momento así que también voy a buscar eso smoke smoke y explode muy bien acá definitivamente no es el valor que busco el valor que busco es un valor muy saturado bastante saturado porque es una explosión así que busco más bien algo así y en el humo depende este humo tiene un en el humo el valor es muy bajo es muy gas así que no suele tener valores tan altos es demasiado gaseoso como para construir tanta sombra así que no va a pasar en el humo 2 este humo 2 está un poquitito influenciado por una explosión que va a haber ahí atrás así que en parte bueno eso también forma parte de saber qué pasa en la historia eso es bastante importante ahí vamos bueno les voy a mostrar algo qué pasa si yo quiero ablandar un color yo puedo poner un pincel un pincel como este que me permite un layer más para mostrarles esto me permite poner un color dentro de todo blandito por encima ¿verdad? fíjense como blanda funciona bien yo puedo nunca se olviden de grabar los archivos control S todo el tiempo por favor porque puede pasar de todo y recuerden que los undo los undo los undo del photoshop retroceden pasos así que si tenías algo seleccionado y lo deseleccionaste en el paso anterior cuando vos querés volver está seguramente seleccionado de nuevo así que si volviste para atrás y si estabas en un layer cuando hiciste control z te volvió al layer que estabas antes si hiciste muchos control z para atrás así que nada tiene esa gracia photoshop que es tan simpático que no sé por qué no lo arreglan cuando todo el mundo hace hasta memes sobre el tema de estaba en el layer equivocado fíjense que yo puedo ablandar este color si lo chupo yo lo tengo aquí fíjense no sé si se ve en este botón acá tengo el alt que me permite absorber colores de un lugar y de otro entonces puedo absorber este color y ablandarlo voy a decir ah bueno se puede ablandar fácil qué bueno y en realidad estoy en otro layer si yo quiero borrar algo de acá no puedo porque este valor lo tengo en este layer entonces qué va a pasar tendría que hacer todos estos digamos borrones o digamos ablandados en el mismo layer donde está el volumen el valor pero qué pasa si yo voy a este layer y cliqueo sobre este color no me tira el mismo color y si pero cómo pero si yo lo chupé el color y no me da el mismo color no lo puedo usar porque el layer es un layer que está en 40% de transparencia no puedo chupar los colores del layer porque no me está chupando el color de la pantalla sino el que se está viendo acá si el layer tiene este color en este momento es porque visualmente entre una transparencia y la otra se ve así pero cuando yo lo chupo estoy chupando el color real que está en el layer ahora que es este o sea que no sirve ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no agarramos estos dos layers control alt juntos arrastramos lo copiamos y lo guardamos en edit por si necesitamos usarlo para alguna cosa en algún otro momento y estos dos layers que están acá ahora los voy a repetir yo todo esto lo tengo guardado en acciones así que como que lo hago automático pero no lo voy a hacer automático ahora para que ustedes lo vean y un día vamos a charlar qué es eso de las acciones las acciones son una masa las acciones son lo mejor que te puede pasar en la vida eso y los layer mask bueno fíjense que le puse el mismo nombre porque ¿qué va a pasar cuando yo mezcle este layer con este otro layer? así quiero que guarde el mismo nombre si le ponía otro nombre acá photoshop tiende a tomar el nombre del layer que está arriba y yo quiero que me quede el mismo nombre así de mente soy pero bueno en mi acción automática eso es así muy bien ahora que están mezclados ya no tienen un valor de 40% 30% 50% de transparencia están al 100% ahora ¿eso los hace menos transparente? no están transparentes igual fíjense pero el layer está al 100% por ende si yo chupo el color de acá voy a tener mi un color y puedo ablandar todo lo que necesite ablandar y al mismo tiempo puedo borrar donde no quiera que haya tanta sombra por alguna invasión lumínica que pudo haber en algún lado en mi estilo particular que estoy usando acá en realidad la disciplina en la que me puse a trabajar acá no tanto en estilo sino en más bien disciplina un día vamos a hablar también la diferencia entre estilo y disciplina no vayan a creer que cuando hacen cartoon hacen otro estilo hacen otra disciplina no otro estilo o trabaja todo en estilo cartoon te diría alguno que conozco por ahí no trabajo con mi estilo la forma que tengo yo de trabajar que tiene su lógica y tiene sus años de trabajo pero en varias disciplinas distintas porque tendría que trabajar en una sola uno puede trabajar en muchas disciplinas hay gente que no le gusta o no le interesa sencillamente lo puede disfrutar pero no usarlo entonces no pasa nada pero a mí sí que me gusta entonces trabajo en otras disciplinas y esto no para disculparme yo yo tengo muchos años de laburo ya en esta altura pero es para que ustedes también sepan que no necesitan de ninguna manera estar sujetos a una única disciplina yo les muestro esto esto es ablandable de esta forma si ustedes quieren pueden hacerle un blur a todo de un punto les muestro como queda acá sigue estando duro como vino de Clip Studio fíjense que si yo agarro deselecciono todo me quedo en este layer que tiene el volumen el valor volumen valor ya sabemos que hablamos de lo mismo este y le hago un Gaussian o Gaussian no sé cómo que se dice Gaussian blur de un punto es nada no se nota nada pero ya empieza blando y no está nada mal que empiece blando porque si quiero puedo ablandar desde lo blando y en lugar de agregar puedo borrar un poquito es un truquín yo lo suelo hacer porque hago las dos cosas agrego y borro así que nada no perdón creo que me metí en máscara rápida así así que es interesante tener en cuenta todo esto porque como les dije nada de todo esto es destructible si de pronto yo necesito hacer cambios y mi cliente no estuvo de acuerdo con algo o bueno lo que sea puedo haber sido mi cliente puedo haber sido mi proyecto en donde yo necesité cambiar algo porque ya no no lo veía viable puedo volver sin sentir que hice un desastre si hay que decir algo que es fundamental una vez que terminamos de hacer toda esta edición en Photoshop por más editable que queden los trabajos que uno hace cuando ya empieza a ablandar y a jugar con valores más finos son bastante difíciles de volver para atrás son bastante difíciles de volver sí y quiero hacer también una aclaración de algo que dije antes Photoshop lo que no te deja trabajar bien cuando trabajas a distancia sin zoom a distancia es el lápiz duro no es el lápiz blando pero el lápiz duro no sirve para seleccionar perdón el lápiz blando no sirve para seleccionar hacer modificaciones porque siempre tiene un borde blando por eso es que trabajo con esta selección que se creó a partir del lápiz duro del Clip Studio básicamente en Clip Studio lo que logramos hacer es crear las zonas que se convertirán en selecciones para poder hacer los valores de color como nos guste sin problemas perdón estoy hablando y estoy meta a tocar la Q que es máscara rápida acá me fui ya al al otro valor es una cuestión de gusto cuánto ustedes quieren agregar de suavidad a todo este asunto hasta qué punto quieren llegar yo tengo un límite aparte yo siempre pienso lo siguiente no es que no los quiero influenciar con esto porque es más bien una cuestión de gustos pero pienso lo siguiente esto se va a ver en un papel pequeño o sea el tamaño de un cómic no es algo muy grande excepto que seas impreso en algo en un formato especial siempre vas a estar en un formato más bien pequeño y esa pequeñez si vos le agregas mucho 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 termina siendo manchita y no se ve nada no se aprecia nada les cuento que mi trabajo en Bolision que era un trabajo bastante elaborado con mucha textura con mucho trabajo si bien hoy pienso que se podía haber hecho más sencillo en algún punto si también estaba la posibilidad existía la posibilidad de que se imprimiese en un formato grande eso fue algo que se bueno si ustedes siguen a Aftershock que de hecho tiene muy buenos títulos a mí no me gusta como laburé con ellos porque la pasé mal pero si ustedes siguen a Aftershock van a ver que tienen títulos ya editados en formatos grandes y Bolision era un trabajo que merecía estoy completamente seguro que lo merecía sin ánimos de petulear un formato grande hubo mucho mucho trabajo allí como para como para no darle ese valor bueno fíjense que no voy mucho más no no es que me voy a poner a hacer cada detalle realista porque este estilo no es para eso este estilo es otra cosa entonces no estoy buscando acá que quede exactamente hiperrealista ni mucho menos esto que estoy haciendo yo aquí es algo que perfectamente puede ser modificado por ejemplo quiero decir más allá de que los colores ya están elegidos y que estoy trabajando ya el volumen y todo este layer puede cambiar completamente de color porque nada el layer sigue estando transparente encima de todo lo demás y yo quiero modificar sus colores sus valores etc lo puedo hacer ahora esto me alcanza para poder trabajar los volúmenes y y dejar los valores como me gustan a mí me alcanza y me sobra pero no necesariamente tiene que ser así o sea me ha pasado de trabajar con clientes que me han pedido cambiar algunos tonos de valores saben muy poco básicamente saben de tonos y de cuestiones quisquillosas ascenden ese personaje no debería tener una sombra violeta porque su traje no dice no sé no es mágico bueno hay miles miles de cosas que te pueden llegar a decir y hay que tenerlo en cuenta porque bueno son tus clientes hay que respetarlo este nos guste o no nos guste y además este a veces hay que escuchar yo tengo un cliente el cliente de este trabajo se llama Ian Ian tiene es una persona que no escatima en explicación es peor que yo si yo hablo mucho Ian habla más pero más allá de sus locuras y de sus necesidades de gusto respecto a esta obra en particular cada vez que aplica alguna alguna corrección tiene bastante sentido y me he dado cuenta leyéndolo y o sea evitando sentir cosas por la cantidad de palabras que hay en su email y tratar de prestar atención a qué me dice en esas palabras y me he dado cuenta que si bien yo no tengo muchas ganas de hacer tantas correcciones yo cuando lo entrego creo que lo que hice está bien cuando lo leo entiendo puedo comprender el sentido que él le puso al al digamos a la corrección a lo que me está pidiendo lo cual es es genial se aprende mucho por ejemplo en Warner Brothers o en DC Comics pero de la parte de Warner Brothers tengo una clienta que es una genia total que es Janice Walker es digamos es mi editora si se quiere de los trabajos que son de licencia y Janice cuando empecé a pintar con ella me cambió todo porque ella lo que quería era otra cosa yo no pintaba así tampoco pero de todas formas mucho de lo que hay acá tiene que ver con todo lo que aprendí con Janice Janice es realmente una máquina de información y me hizo muy bien haber laburado con ella y seguir laburando con ella ahora es raro porque ahora ella me quiere mucho y hace poco entregué un trabajo para Warner y no me hizo ninguna corrección y me sentí re mal porque digo ¿cómo puede ser que no me corrija nada? pero eso no puede estar perfecto y no para mí no está perfecto pero después vinieron como unas pequeñas correcciones de color este es un almohadón por si alguien pregunta no tengo Ergo Stand y este es mi Ergo Mode así que nada cuando me tengo que arreglar un poco de postura se nota el backstage bueno vinieron unas correcciones pero no eran correcciones que uno diga wow que terrible lo que me están pidiendo eran básicamente unas tonterías no era nada que tuviera que ver con mi dibujo sino más bien con una idea que ellos querían proyectar en la obra y dice no mirá este tipo hacelo de otro color de pelo este hacelo de otro color qué sé yo de piel fíjate acá y allá pero bueno modificarlo tuve que modificar igual pero no necesariamente por una cuestión mía y no había nada 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 de estilo ni ni de forma de pintar que me dijeran y digo uy me siento raro les juro amigo que me sentí raro quería que me corrigieran porque siempre que me dice algo aprendo y aprendo un montón y bueno no me tocó es un valor extra acuérdense de eso cuando trabajen con clientes que son grosos es un verdadero valor extra que te digan lo que piensan de tu laburo y de cómo estás trabajando porque no te están diciendo no te voy a dar más laburo te están diciendo me encanta lo que haces pero me gustaría que o sea hicieras la sombra de tal manera o pusieras una luz de contraste de otra manera esto le va a dar más fuerza y a veces tienen tanta razón que como les dije yo a veces cuando coloreo me acuerdo y pienso en todo lo que a Janice le hubiese gustado y lo hago mejor me siento mejor haciéndolo en la realidad real a ver a ver vamos a ver qué tenemos en el chat perdónenme si no estoy mirando mucho hacia allá el chat no es que me distrae pero es que cuando estoy pintando tengo miedo de perder digamos lo que estoy haciendo y lo que estoy diciéndoles también porque eso más importante yo casi que voy en automático en muchas cosas pero si tengo que pensar lo que estoy haciendo para poder comunicárselo me distrae bastante así que Luis dice muerte a las sombras violetas ¿cómo? Luis no, no, nada que ver aguante las sombras violetas no te entendí Luis no entiendo qué querés decir con muerte las sombras violetas creo que te estás poniendo un poco violento no son las reglas de este grupo Luisito es mi amigo así que controlese controlese todo el tiempo controlese acá Nahuel dice admirar lo que haces Omar te felicito explicás a la perfección saludo desde el bolsón wow no sé por qué me dijiste buen truco acuérdense que estoy un poquitito en delay pero todo perfecto yo voy tratando de pensar todos son buenos trucos Maju trucazo me dice que hay un trucazo no sé qué habré hecho debo haber hecho un gran truco ¿por qué la pasaste mal en el aftershock si se puede saber? te lo dejo para otro tipo de videos este es de color digital no lo mal que lo pasó Omar en su vida con algunos clientes ese es para otro video pasa siempre pero siempre el cliente que está básicamente cuando no te pagan a tiempo la pasas mal cuando no te pagan a tiempo por mucho tiempo la pasas más mal bueno a ver si pagaran por si pagaran por layer sería ultramillonario sí acá mi señora esposa dice qué buena remera ¿cuántas tenés de esas? vos sabés que tengo como 6 algunas tienen el logo más pequeño otras tienen el logo más grande y algunas tienen el logo texturado pero es exactamente la misma remera así que cuando ustedes me ven con esta remera capaz que no es la misma mirá qué buen dato bueno efecto buen truco qué trucazo muy buena la música está buena la música de fondo buenas buenas bueno ahí vamos ahí vamos ¿cuánto tardo en colorear una página Omar? bueno la vez pasada con ustedes esta página me tomó 3 horas que fue lo que tardé en todo el tutorial o bueno el video pero no suelo tardar 3 horas por una página así lo que pasa es que hablando y tratando de es todo culpa de ustedes básicamente yo nunca tardo créetelo Omar no puede ser que se tarde entre 3 depende de la complejidad de la página entre 3 4 horas 5 horas ponele que una página color final final te puede tomar 3-4 horas sí así que sí puede pasar pero no más el color no tiene que ser algo tan lento sinceramente y si tenés cancha y te la te la bancás bien con el tema de los valores y el color en general vas a encontrar que lo vas a hacer cada vez más rápido eso seguro 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 de hecho te vas a dar cuenta cuando te mandes un moquete y vas a poder corregir enseguida y etc este qué sé yo les animo también les animo a que no solamente se queden con el color digital de cómics miren ilustración miren fotografía conozcan de conozcan de los valores de la vida real no tanto de no tanto de una fuente que trata de tomar elementos de la vida real sino más conoces de cómo funcionan las cosas mejor la vas a poder hacer cuando la tengas que simplificar eso casi es casi una viedad lo que acabo de decir pero ustedes quizás no lo crean pero hay más cantidad de gente que piensa que viendo a otro dibujante va a hacer mejor su trabajo o no aprendiendo anatomía o no aprendiendo color volumen etc teorías de color teorías de luz y sombra creen que las cosas la pueden hacer bien porque tienen estilo bueno cuidado con esas creencias acá no hay que enojarse con esas personas ni mucho menos una pavada sentirse mal porque otras personas piensen así pero si tienen que tener en cuenta que si ustedes quieren ser buenos artistas hay algunos conceptos que no son buenos tener es un muy mal concepto pensar que uno puede sin ningún tipo de formación tener un estilo es absolutamente imposible o sea si podes tener un estilo el tema es que tu estilo nunca se va a ver porque no sabes manejar bien las herramientas en donde aplicar tu estilo y además la construcción del estilo no es algo que vaya por un camino y el conocimiento vaya por otro camino al contrario van de la mano y se van retroalimentando entre sí si uno no aprende nada ni practica nada pues va a ser muy difícil muchachos que tengan un estilo concreto o algún tipo de acercamiento estilístico notorio no es nunca la buena intención un estilo marcado no es tampoco nunca que tu intención personal sea tu estilo vos tu estilo lo tenés que poder transmitir otros tienen que saber de él y tienen que entenderlo lo pueden comprender tienen que también entender un poco de esa lógica que vos aplicás cuando dibujás lo que dibujás pintás lo que pintás etc tiene que sentir que no están viendo algo tan alienígena que no puede ser posible o es inentendible entonces vos venís y decís ok vos no lo entendés pero es mi estilo no eso es cualquier cosa podés tener todos los estilos que quieras pero no necesariamente tenés que obligar al mundo a que lo entienda si no sabés comunicar todo depende también de lo que creas si vos crees que tener un estilo significa no no importarte si otra persona queda o no queda comunicada por aquello que quisiste decir pues estás equivocado porque básicamente uno podría no hablar el lenguaje que habla y decir es mi estilo de comunicación pero no va a funcionar amigo porque no vivís solo vivís en un planeta en un mundo en donde está lleno de algo que se llama sociedad estás todo el tiempo en contacto con otras personas que comparten un lenguaje y eso es así por eso la comunicación en realidad por eso es importante entender que el arte no es solamente un placer sino que también es comunicar y no es solamente comunicar sino también un trabajo son cosas muy importantes a tener en cuenta cada elemento que contiene el desempeño artístico lo modifica de alguna manera es verdad si señor lo modifica cuánto vos estás dispuesto a perder de esas modificaciones que tenés que hacer para poder comunicar mejor para poder vender mejor bueno depende mucho de cómo te quieras insertar con tu trabajo digo uno puede querer no insertarse en el trabajo de manera full pero pero no importa porque yo digo uno puede no querer insertarse de manera full en el circuito comercial pero lo que digo es hay que ser coherente en el momento en el que uno diga bueno quiero ganar plata con esto y de pronto no te está yendo lo suficientemente bien no estás ganando plata nadie le interesa lo que haces o de pronto no comprende lo que haces o te cuesta mucho darle entender a un editor que lo que hiciste es determinada cosa todo eso es muy importante en qué circuito yo me quiero mover y por qué razón le estoy dando bastante bola a esta cabeza porque está en primer plano porque es gigante y porque domina prácticamente toda la página a todo no le voy a dar este trabajo esto lo va a tener este en particular bueno volviendo al tema del trabajo que estamos viendo acá lo que estoy haciendo yo acá sigo ablandando sigo dándole un poquito de magia a este asunto dándole un poquito de vida la magia va a venir después ahora le estamos dando un poco de vida estos volúmenes no son necesarios ablandarlos más es mucho ya son muy pequeños bueno voy a trabajar un elemento aquí que me llama bastante la atención que es el holograma que está acá arriba fíjense que por ahora son figuras sólidas porque bueno no hay nada transparente un holograma supuestamente debería transparentar lo que hay por detrás pero para digamos no hay una forma perfecta de hacer un holograma en dibujo hay muchas formas de ilustración pero en este caso no hay no 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 es el objetivo hacer una ilustración completa complicada yo suelo tener el layer de la tinta por encima como lo saqué de Clip Studio o sea nunca toqué la tinta si yo saco la transparencia y los colores la tinta está completamente transparente por encima de todo si de pronto a mí se me ocurre que quiero pintar la línea de la tinta es muy simple es muy simple me posiciono sobre el canal sobre el layer de la tinta con control y la cargo como máscara o como selección y voy a ir a este layer que ya tengo preparado que se llama ol por outline es la línea en sí de color entonces si de pronto quiero pintar algo es un poco engorroso porque hay que sortear cositas pero bueno que vamos a hacer no todo puede ser perfecto fíjense que si quiero puedo darle a este holograma una línea completamente diferente y mucho más computarizada si se quiere de lo que ya tiene la línea negra vuelve el holograma demasiado sólido y puedo pintar casi casi sin asco se está pasando arriba de lo otro se está pasando arriba de lo otro no bueno esto es muy simple lo otro es negro yo tengo una goma de borrar la goma de borrar la vuelvo lápiz le quito la transferencia para que no difumine y borro querido para eso hice este layer para poder borrar y que el layer chiquito de abajo el layer de la tinta me quede sin tocar les dije no es el trabajo más rápido pero bueno no nos compromete destructivamente y está re bueno poder volver para atrás y tener todo a mano para volver a aparecer que vuelva a aparecer como la línea esta y fíjense que yo les dije la vez pasada que los cuadros lo mantengo por encima ¿por qué? porque si quiero pintar la línea negra no lo toco y porque además el cuadro no se toca si quiero tocar el cuadro lo toco por separado es súper importante hacer que el cuadrito quede por arriba de todos los colores ahí vamos logrando tener un efecto un poco más holográfico este va todo así súper pincelote pumba a todo y se vean que se vean todos esos supuestos polígonos es necesario porque esos polígonos son lo que hacen notar que esto no es una imagen real así que hay que darle duro ahí tunga a todo pero no alcanza para mí todo esto está muy muy oscurito todavía así que voy a volver a la flat vamos a volver a la flat vamos a cargar el holograma creo que lo tenía por acá o nunca jamás lo querría a ver sí holo bueno me voy a acomodar un poquito perdón perdón horas en la silla eso bueno holograma vamos a darle un poquito más de fuerza esto epa ahí ya tiene un toque menos es un toque menos realista por ese camino pero no voy a comprometer la línea clara que le agregué poniéndole colores claros porque si no no voy a ver nada de la línea lo que no me gusta tampoco son los volúmenes los valores que tiene son valores muy reales vamos a tener un poco estos valores de un color más vibrante por ahí un azul mezclado con con verde ahí estoy poniendo un poco más de color falluto es el color falso del holograma o de este holograma y voy a hacer un truquito un truquito medio malvado debajo de los layers ustedes pueden trabajar todos los niveles de layer que quieran no es que uno tiene que ir uno arriba del otro one by one no uno tiene que pensar en lo que necesita a ver acá tenemos layers que contienen los valores y yo necesito algo que pase por debajo de esos valores pero se mezcle con el color de base que tiene estos hologramas ¿por qué? porque el holograma es transparente entonces algo tendría que ver por detrás del holograma entonces vamos a hacer esto voy a poner un layer acá y pongo trans... parencia pueden poner T si quieren y voy a hacer que en esta transparencia aparezca una silueta de alguna de estas figuras esta porque es la única que pasa por detrás mentiroso no es que voy a hacer algo uy elaborado ni mucho menos pero lo voy a hacer de hecho en un negro casi neutro azul oscuro casi gris por ahí para saber qué es lo que estoy haciendo voy a tomar todo esto así supongo que la chica pasa por acá parte de la chica se tiene que ver por acá también y por acá y por acá etc voy a hacer un poquito mentiroso por ahí como si estas líneas que pasan por acá no se vieran en fin bueno le bajo un poquito de la opacidad para transparentarla un poco y voy a copiar un edit con las dudas y voy a ablandar ahora sí con la goma de borrar tipo brush transfer smoothing no smoothing no smoothing no y voy a eliminar un poquito de esta porque bueno si pasa por detrás vamos a perder un poco el foco de esta figura es como un cristal lo que hay por delante entonces si es como un cristal lo que pase por detrás no tiene por qué ser completamente visible y ahí nos va a quedar más como si esto fuera un cristal verde más que una maquetita que pusieron ahí verde me van siguiendo a ver qué dice la gente qué dice sos el jasper masqueline del dibujo no sé quién es Luis soy raro yo soy viejo pero no sé cosas de viejo es muy raro esto y si no soy más viejo que vos ¿cuáles son esos efectos que le demandan más alto nivel de dificultad? ¿efectos? no, ninguno ninguno hasta altura ninguno quizás quizás el efecto que no voy a usar acá nunca que me puede llegar a dar dificultad es hacer que luzca como que fuese una pintura real ese podría llegar a ser un poco complicado no porque no se puede hacer o porque cueste hacerlo sino porque es más costoso es digamos si cuesta hacerlo quiero decir pero es más demanda más tiempo más pensarlo un poco más fíjense que la chica tiene como las luces acá y yo lo que voy a hacer es voy a respetar esas luces como si pasaran por debajo de este coso de manera difusa porque es importante voy a acelerar un poquito el proceso para mostrarles algo que no debería mostrarles ahora pero en mi layer que se llama FX over over o sea over es por encima de la línea negra no por encima de los cuadros sino por encima de la línea negra del dibujo yo voy a crear un layer el layer mágico que debería dejar para el final porque es como el clímax de todo el asunto a mi esposa le encanta el layer glow le encanta el glow el glow es un layer particular para crear efectos de luces que pueden llegar a darle mucha mucha vida al trabajo el layer tiene que tener una particularidad tiene que ser un layer dodge add ok y además tiene que ser todo negro todo absolutamente negro vamos a llenarlo de negro fíjense como se ve todo el todo negro no hay ningún efecto ahí es porque el layer la carpeta del layer está en normal y no en pass through si le pongo pass through todos los efectos que hagan esta carpeta se van a pasar hacia todos los layers de abajo entonces en este layer mágico yo puedo pintar con un color saturadito por ejemplo este verde saturado pero saturado y oscuro al mismo tiempo y fíjense el efecto que voy a crear ya con esto se ve bastante bien el efecto es un efecto glow bastante poderoso que hace que este holograma sea un poquitito menos parecido a una maquetita si ustedes quieren borrar un poco pueden borrar con negro y el efecto glow desaparece lo podemos ir midiendo para generar una zona de glow hasta acá esta cosa brilla pero más no y bueno las luces de la chica también llevan un efecto glow un poco más lumínico este efecto se suele poner al final porque también hay que ponerlo en los efectos de acá en las explosiones en los láser etcétera etcétera en los monitores hay que ponerlo en muchos lados pero quería que ustedes vieran que ya había por lo menos un plan un plan de fondo para hacer todo esto que estaba haciendo bien vamos a continuar con lo normal de hecho lo voy a apagar para que después lo pueda aprender si no no voy a poder seguir viendo otras cosas necesito que esto llegue al final los efectos especiales tienen que estar al final mucha ropa majo dice ver hacer hologramas y efectos tornasolados es mi nuevo porno es un mago famoso que me dijiste antes Luis es un mago famoso por los trucos aplicados en la segunda guerra mundial aparece el logo original ah mira vos en el ILM bueno gracias Maxibiliano me alegro que los consejos te sirvan Jessica como te va Manuelito feliz cumpleaños todavía sigue siendo tu cumpleaños Manuel este Sergio Kao dice está increíble la página bueno sigo sigo bueno no se no se enojen si no leo los halagos a mi los halagos me llenan el corazón por supuesto pero es que necesito avanzar con esto y si hay algunas dudas que ustedes tienen Adriancito hay algunas dudas que ustedes tienen prefiero que me escriban esas dudas y que me escriban alguna cosa que les sirva a ustedes que me pueda a mí hacer digamos tener que explicarle lo que necesitan y digo porque los halagos si me los pongo a leer es como que me pongo todo contento y me olvido de todo ¿qué estaba haciendo? ¿estaba pintando? bueno sigamos hablando un poquito yo voy a seguir cargando fondos y selecciones porque bueno nada yo tengo todo puesto ahí y realmente ok este es el volumen 1 ese fondo era un plan de entrada que obviamente iba a ser así esto iba de alguna manera o de otra a ser así no era que iba a quedar duro ahí una una sombra dura que puede pasar a ver quiero decir el estilo dentro de esta disciplina puede permitirnos perfectamente trabajar todo en sombras duras y no ablandar nada etc pero es una cuestión de estilo y de gusto este llegar a hacer cosas más blandas o no fíjense que el cielo de acá es parte del holograma el holograma también está mostrando un cacho de cielo pero en este caso este cielo está demasiado azul para hacer un holograma verdoso así que voy a cargar la zona esta esto quizá lo debía haber corregido en los flat pero no pasa nada porque colores se pueden corregir todo el tiempo las nubes también bien estoy viendo un esfumadito que no me gustó pero no sé bien de dónde viene viene de acá este cielo necesita un layer más que me permita separar algunos volúmenes en realidad perdón me expliqué mal yo les digo que tenemos que hablar bien y yo hablo a veces para el culo pero en realidad la separación es de planos hay que separar planos porque si no todo se confunde ya de por sí tener todo un cuadro que sea solo holograma no es de mi preferencia el guión lo decía y era necesario y yo lo hice pero no es mi preferencia un holograma tiene que ser en referencia de otras cosas para poderse entender que es un holograma este así que nada si lo vemos solo es un cuadro verde pero bueno son gustos muy bien bueno vamos a generar un poquito de clima en esta situación yo ya terminé con todos los volúmenes no creo que necesitar nada más pero acá le falta un poco de clima que es donde empiezan los color gradings que se usa mucho para cine se usa mucho para prácticamente todas las cosas Binda mirando a Omar me agarra un patatú de fanatismo Binda fue alumno mío pero claramente es muy superior a mí especialmente haciendo tatuajes y haciendo pinturas a mano es un genio Don Binda es un genio iba a ser un pequeño genio pero si ustedes conocen la altura que tiene este señor de pequeño no tiene nada así que solamente es un genio y no serás pequeño de edad puede ser un poco más pequeño que yo pero no de altura sos más alto que yo de hecho bueno bien los color gradings son cosas que yo suelo dejar también para el final pero fíjense este truquín y a ustedes que les gustan los trucos grad se va a llamar mi carpeta se va a llamar mi línea se va a llamar A y la carpeta se va a llamar grad fíjense que la carpeta grad la pongo por encima de los volúmenes eso puede estar por encima o por debajo o sea los valores pueden estar perfectamente arriba o abajo de las gradaciones en este caso yo me atinaría a decir como casi todo lo que es este cómic las gradaciones de color pueden estar encima de los volúmenes y unificarlos y tomarlos todavía ahora van a ver por qué fíjense que yo tengo seleccionados a los personajes y yo a estos personajes les voy a teñir de un color entre azulado por la zona el clima del lugar en donde están entre azulado y medio verdosón y oscuro bastante oscuro ahí va lo que sí dejé son las luces todas las otras luces sí las dejé pero miren lo que va a suceder aquí boom ahí ya tengo una gradación de color por supuesto esta va muy bien para las zonas más oscuras pero si le agrego una layer mask tumba la layer mask permite que yo con blanco y con negro agregue o desagregue las cosas que están en ese layer o sea borrar y agregar así agrego así borro entonces ahora puedo tomarme el trabajo de borrar unas algunas zonas de manera inteligente para separar algunos planos fíjense que hay una diferencia miren la diferencia que hay degradación de color existe lo mismo va a pasar con la chica la chica tiene pelo verde y como esto es medio azulado esa verdificación nos viene bien porque tenemos una fuente de luz verdosa hacia donde va la luz pierdo bastante la gradación miren como empezó a ganar uno puede hacer ajustes finos para que algunas zonas queden más iluminaditas este color también se puede oscurecer más si uno quiere puede bajarle la luminosidad y envolver un poco más la figura hasta donde llegue la necesidad ok por ahora voy a seguir igual haciendo lo mismo con estas otras figuras lo voy a seguir haciendo porque me sirve este valor de gradación para entender qué es lo que quiero con gradación y qué no pero voy a hacer el ejemplo con este cuadro voy a utilizar esa gradación para separar sin embargo en este caso no me gusta la gradación de color en este personaje ese personaje tiene que tener otra gradación de color los canales pero no es que todos los demás lo tengan que tener así que a todos los demás queridos los vamos a despedir adiós con máscara y alt hacemos una borrada brutal de máscaras nos quedamos uno con el señor este y a este le vamos a tonalizar la gradación que va a ser un poquito más cálida porque el lugar en donde todo está pasando es más cálido es más fuerte hay muchas explosiones etcétera entonces si bien la gradación funcionó que tiene el color adecuado siempre igual se puede seguir ajustando pero tiene el color adecuado van a seguir iluminando un poco más a los personajes que están por aquí acuérdense que cuando pintan cuando agregan y quitan máscara rapid perdón layer mask tiene que estar sobre este cuadradito que tiene la layer mask no vayan a estar en el otro porque ups algo pasó no vayan a estar en este otro porque si están en este otro van a pintar como siempre estén en este y agreguen blanco y negro ok la gradación de color lo que hace es meter un poco la figura en el clima total del color del cuadro este y digamos no la separa de una manera demasiado grotesca del resto de las demás cosas lo unifica y por qué yo usé un azul medio tirando entre oscuros grisados negros neutros porque como le decía antes los grises se comunican entre sí y si la la gradación de color tiene algo de gris y luego en el fondo va a tener algo de gris algo de neutro en el fondo y esos colores se van a empezar a armonizar y van a generar una especie de armonía en donde yo voy a poder salir de esa armonía para levantar lo que realmente quiero pero necesito que esté unificado en una armonía general porque si no son figuritas pegadas arriba de otra cosa y no es la idea ok como les dije muchos layers acá va una gradación B esta gradación me va a servir para algunos fondos con otro luz puedo chequear un poquito más perdón ustedes ven que se volvió medio mate esto es porque hay una prueba que se hace de manera instantánea en photoshop de cómo quedaría cuando se vuelva CMYK eso no es real miren nunca el CMYK queda así de espantosamente apagado queda bastante mejor me cansé de ver mi trabajo impreso así que no no pasa eso bueno con CTRL U voy a modificar un poco esta gradación y la voy a llevar un poquito a la paleta que venimos trabajando con un cachito de verde por ahí bien la voy a también transparentar un poco le voy a meter un layer mask ahí vamos si puedo tener varios colores bien variadito fíjense que acá los colores de esta zona parecen iluminados por otras luces que vienen de otros lados eso es el color fíjense la diferencia ustedes pueden hacer un color grading general y volver todo esto cepiado volver todo esto no sé color tipo matrix entre verde y azules pueden hacer lo que quieran el tema es que uno puede también hacerlo así controlado como lo estoy haciendo yo ahora y quitarlo donde no lo querés y tenés más opciones de luz voy a leer un poquito más y leer un poquito a ver uno solo utilizar referencia de imágenes para dibujar las tomas y elementos de los cuadros siempre y en algunos casos lo que tengo que es bastante mejor cuando son elementos complejos es que lo puedo construir en 3D y construyendo en 3D más que referencia tengo el objeto que es mío lo hice yo no hay problemas de copyright o cosas raras y más que referencia lo utilizo lo giro lo doy vuelta lo ilumino y lo pongo básicamente así que hay muchos caminos para poder hacer eso bien más que nada cuando son objetos que que son complejos que son de la historia y no del mundo real pero siempre 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 hay que tener referencia siempre siempre de todo aunque el traje no exista hay que buscar un traje similar o buscar cómo funciona la iluminación en determinada tipo de textura de ropa muchas cosas que te puedan llegar a servir los pliegos de una determinada ropa mil cosas documentarse es fundamental hablo para acá porque está el micrófono pero para decirlo más fuerte documentarse es fundamental eh acá no sé por qué se me generó algo que debo haber tocado sin querer lo bueno de tener todo editable es que uno puede ver dónde metió la pata ajá bien en algún punto todo lo que va pasando acá que van viendo en tiempo real es útil para que ustedes también puedan ver cuál es la utilidad de tener todo bien ordenado y todo bien a mano los layers los canales que son todas las máscaras etcétera etcétera todo eso que ustedes ordenen les va a permitir tener acceso inmediato y poder organizar esos esos problemas que pueden llegar a surgir y nunca se pierden porque el punto justamente está en estar cerca de todo lo que necesitan para poder modificarlo una cara una piel o lo que sea dónde están las pieles dónde está el personaje 1 dónde está el fondo del cuadro 1 bueno todo lo tengo ya organizado y nada y funciona esta lentitud les digo que es en base a que estamos hablando yo ya iría a los rebelendopedos pero trato de no ir muy rápido porque justamente quiero acordarme de explicar alguna que otra cosa que voy haciendo bueno chicos no le queda mucho a esta página les digo pero voy a mostrarles cómo voy a utilizar alguna colorización de líneas la colorización de líneas no la hago con ese pincel suave nada de suave cuando se colorizan líneas porque no la van a poder volver a seleccionar así que pincel duro lápiz para esto tumba así chao todo lo que son luces algunos humos explosiones conviene ablandarlos con una línea de color la línea de color tiene que ser apenas un poquito más oscura en su valor que el último color oscuro del volumen o el último valor oscuro de la figura se van a pudrir escuchar la palabra valores y como me equivoco y le sigo diciendo volumen pero igual todo es volumen o sea esto que estamos trabajando es volumen no hay nada mentiroso ahí es tal cual pero es bueno llamarle a lo que hace al volumen el nombre que tiene que tener que es valor ustedes van a notar otra cosa les voy a enseñar un truco para cuando esté pintando esto es muy típico de la producción y de haber pintado años y encontrarme con el mismo problema una y otra vez cuando ustedes platean todo esto para entregarlo como tiff o jpg estos colores que se ven más oscuro acá se van a ver más claros porque photoshop hace un promedio visual junto con tu mejor placa de video del mundo para que sigas viendo todo lo que está en cuadro a pesar de que haya distancia de zoom pero no es lo que queremos porque yo quiero saber si se está viendo esta línea o no se está viendo y para evitar ese problema lo que se hace es en donde está el último layer el layer blanco se agrega un layer más que se va a llamar no sé base por decir algo de un color predominante que puede ser estos rojitos ponele o también puede ser azul no pasa nada no se va a ver y lo llenamos todo y fíjense no se que pasó no se si lo saco no se si se llega a ver ahí la diferencia que hay de como yo percibo el color de la línea con o sin este layer base se llega a ver llegan a ver esto lo que pasa acá miren ¿ven que generan como una línea extrañamente blanca alrededor de algunas cosas? bueno eso se va se ve de lejos el color de la tinta perfectamente aplicado arriba del dibujo por ende todas las líneas se ven con claridad de color o no de color o lo que sea y también se ve cuando el colorista de flats no te puso blanco los brillitos de los ojos por ejemplo que puede pasar puede pasar es común no pasa nada es muy importante llenar todos los elementos cuando hacemos flat es muy importante llenarlo porque nada nada ni lo más blanco blanco tiene que quedar transparente nada nada bueno iba tomando formita ahora los zumitos están más blanditos acá yo quiero hacer una separación de como se llama de planos ese plano ahí está muy pegado con la tinta negra no voy a poder hacer mucho porque es bastante oscuro por ahí pero puedo hacer que el color de esta línea sea otro que no sea negro y finalmente quizás obtenga la gracia de que no quede tan tan marcado y no se me pegue tanto nunca conviene hacer un color más claro que la línea excepto que hagas un holograma o alguna cosa rara así siempre conviene que sea un poquito más oscuro que el último bueno acá hay un error pero lo vamos a corregir rápido listo y van a notar que esos planos se van a separar un poquitito más no mucho más pero un poco más se puede aclarar un poco más acá mire ahí ya se está perdiendo en la nada en la nada misma pero sigue siendo aún un poquito más oscuro que el último un poquito más claro ahí va a este señor le está saliendo de acá una luz del monitor que es como estos que están acá entonces en nuestra carpeta de volumen en nuestra carpeta de degradaciones perdón vamos a hacer un pequeño efecto rápido teniendo seleccionado este cuadrito no otro epa y le vamos a mandar un no en la carpeta de degradaciones no lo vamos a poner por encima de la línea negra en nuestra carpeta de FX ahí va para que la luz queme un poco la línea negra también no hay que abusar de estas cosas pero fíjense que interesante la sensación de luz difusa que viene desde este lugar además si no me gusta la corro un cachito ahí por ahí y borro lo que el excedente fuera del cuadrito fantástico buenísimo voy a agregar algunos glow chicos les gustan los glow les gustan los glow si aclaro si pongo un glow con un color demasiado claro me va a quedar blanco el quemado entonces lo voy a bajar siempre trato de bajarlo o de saturarlo más como para que el glow genere un glow de color y no una quemadura blancuzca que termina no sirviendo para nada queda como que la cámara estaba mal expuesta o algo no es el punto para nada ahí queda un climita más más piolín ahora sí en el gradación de color si yo quiero utilizar una gradación para este fondo en particular yo voy a hacer algo con este fondo lo tengo seleccionado sí miren esto yo puedo si quiero separar esto de que está acá atrás lo puedo separar con otra iluminación una iluminación forzocita pero interesante de todas formas es un poco forzoso pero qué pasa si yo le cambio la opacidad borro donde no me donde no me interesa y ya creé un espacio donde los colores son otros hay otra onda y eso me hace separar un poquitito una cosa de la otra puedo ir variando a ver si encuentro otro no quiero ir a los violetas de nuevo pero miren por ahí ahí va al menos a mí me gusta como se ve acá dice bueno chicos no están escribiendo nada chicos no están escribiendo nada si no yo cuando miro para allá no encuentro mis comentarios y me pongo triste no bueno vamos a ir también a efectos agrego otro layer más para efectos voy a hacer unos manchones blancuzcos de donde donde si lo merece verdad porque la explosión es una explosión es radiación pura y la radiación pura como el sol si uno lo mira con la cámara es una quemadura de blanco es inevitable no importa cuántos filtros le pongas a la cámara la cámara va a ver blanco si la pones frente a un foco de luz es blanco pero por qué hago esto así medio a los a los chapuzones porque lo que quiero es reventar todo esto quemándolo para dar la sensación de que la explosión es tan luminosa que quemó también la imagen de los personajes y el blanco es un color un color que quema muy bien ahora cuando le agregue un efecto de glow encima vamos a probar no sé si lo vieron vamos de nuevo explosion 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 ¿Se dan cuenta? Eso explotó ahí En este momento No explotó Hace rato Acaba de explotar Y como acaba de explotar Nos quemó la imagen De una manera violenta Capichen Un poquito de lucecitas en los trajes Un poquito de lucecitas En los disparos Tratando de no competir Con el resto De lo que ilumina fuerte Tiro Pum Ahí vamos Bueno Yo quiero hacer algo acá Este plano que está acá Lo quiero tratar de llevar Al plano más frío Porque no me gusta Que esté tan adelante Lo quiero llevar A un plano más frío Esto va a ser un poquitito Un Va a ser un poquitito De ojito acá Acá no hay tanto Tanta mascarita preparada Ni nada Pero Es un intento No es algo que Si sale mal Me vaya a preocupar Demasiado Fíjense que Voy bruto No voy No voy despacito A lo meticuloso Sino Así un poquito A lo bestia No quiero que Todo Sea frío Solo Esa zona De clima De ahí Quiero separarla Un cacho No No me gusta Incluso Un poco En el humo También ¿Qué está haciendo? Qué manchador Este pibe Todo lo mancha Ahí hay una separación Un poco más interesante Y ahora Leger Mask Hace no mucho Cambié el teclado Y antes Mi teclado Lo tenía acá Y ahora No Y bueno Algo que también hay que hacer Es acompañar Esta gradación Fría Que hice acá Con una línea De color También Porque la línea De color negra Me está afectando Un poco El trabajo Si lo que quiero Es mandar Estos personajes Al fondo Están en referencia No necesariamente Tienen que ser importantes En la página Simplemente Hay gente Mala Viniendo No necesito No necesito No necesito No necesito Que ayuda A ver Mejor Fíjese que si lo quito Vuelve todo Estar Muy adelante Lo pongo Y lo mando atrás Ahora la pregunta es Siempre es necesario Preocuparse Por estas cosas Ayuda Nos da algo más Eso es Materia de cada uno Cada uno Sabe si Si realmente Quiere generar Esos efectos O no Estamos en un momento De abandono Teníamos Veinte personas Y son Ocho Que bárbaro A nadie le gusta Ver al dibujante Dibujar Que triste Pero Que triste Ahí vamos Bueno Igualmente Me alegro De que esto Les va a quedar Para que ustedes Sigan Teniéndolo a mano Y puedan Acceder A ello Cuando quieran No todos Estamos Con el tiempo Para Para a veces Ver Un vivo Tan largo ¿No? Son las diez De la noche Empezamos Acá eran las ocho Llevan dos horas Y bueno Pero bueno Esto es La magia De este tipo De situaciones De momentos En donde uno Puede Mostrar el laburo De uno De una manera Más Que se yo Eh Directa Y Directa De la fuente ¿No? Sigo Agregando Layers Como loco Como loco Che Che Agregando Otra cosa que suelo hacer mucho es mirar toda la página cada 5 minutos o cuando estoy terminando algo. La totalidad de la página es muy importante. Uno no está haciendo un cuadrito, está haciendo la totalidad de una página y por eso es importantísimo ver si vamos en buen camino. Bien, bien. Estoy pensando. A veces hay que pensarlo. Todo es automático. Bueno. Creo que cumplió. Bastante con la historia y con lo que se busca. Un volumen más acá que me gustaría retocar porque lo había hecho ya con esa intención. No sé exactamente dónde fue. No es acá. Voy a hacer una gradación más. Pero la voy a hacer por encima de la tinta. Ya hice una, pero voy a hacer otra más. Voy a hacer los personajes del fondo. Voy a hacer el fondo. Esta gradación no tiene que ser azul Ahí va Y fíjense como se van bien, bien atrás Eso que yo quería, eso que yo quería Bien Bueno Hemos llegado a un final Y voy a responder un poquito las preguntas de la gente La página necesita un par de trucos más Algunas cositas que tengo que pensar ahora Porque tengo que leer el guión Así que voy a ver bien, bien Qué es lo que necesito hacer Pero esto es así, esto ya está terminado Lo que vieron es todo lo que casi se puede hacer Para agregar a una página que salió de Clip Studio y pasó a Photoshop Con prácticas, esta velocidad vuela Uno va mucho más rápido, mucho más dinámico Porque tiene más o menos una idea de lo que tiene que hacer Hacia dónde tiene que ir, etc. Especialmente si ya todos los trucos de luces y sombras Y efectos especiales y todo lo manejaste en Clip Studio bien No va a costar demasiado venir acá y retocar Acá hay algunas preguntas que son muy interesantes Oye, hoy o aprendemos o aprendemos Sí, está muy bien Posena empieza la modorra Luis ya se empezó a dormir Es medianoche en Argentina Lo siento Luis Yo no manejo la zona horaria Sí, nada, ya sé Y ya somos 12 de nuevo No es, estoy, estaba haciendo una broma Bueno Maximiliano Rodríguez No pensaste en compartir los live en Twitch Sí Ya tengo abierto mi canal en Twitch Voy a hacer estos live muy pronto en Twitch Hay más trabajo para hacer Así que seguro voy a hacer estos live en Twitch Y lo tengo que, tengo que ajustar algunas cositas de Twitch Que todavía no conozco, no entiendo bien Pero sí, seguro que sí Sí, es una, es una, es clave y fundamental Que tanto YouTube como Twitch sean los puntales, digamos De todo este tipo de trabajos Para que se compartan y además devuelvan Y haya un feedback más intenso entre las dos personas Entre las dos personas Entre mí y el receptor Pueden ser muchos, todos los que quieran Los receptores Saludos de Mar de Ajo O saludos a Mar de Ajo Gracias por compartir el proceso de trabajo Quedó excelente Muchísimas gracias Me alegro que te haya gustado Y espero que realmente les dé Les inspire, ¿no? Los inspire como para poder hacer algo de ustedes También salgan de acá Corran a Clip Studio Empiecen a pintar cosas Pasen a Photoshop Prueben y prueben y prueben Y cuando empiecen a encontrarse con los problemas Nos volvemos a encontrar en otro live Nos volvemos a encontrar en la página de YouTube Por favor, pasen por ahí La página de YouTube tiene un nombre muy simple Es Omar Francia La dirección tiene un nombre distinto Pero es creo que Omar Francia Art Lo cual es re difícil de recordar Pero bueno, lo siento No tenía otra forma Voy a buscar la capa para dejárselas en el feed Redes ¿Quién es ese Omar Francia? Ah, soy yo Bien Les dejo No sé por qué no me aparece Pero bueno, no importa Les voy a dejar un link Que los va a llevar directo Aquí se los dejo Es el link así todo loco Es el link a mi página de YouTube De todas formas La página tiene su propia dirección Que ahora no sé por qué no me sale Pero bueno Facilísimo Ahí pueden entrar cuando quieran Suscríbanse al canal Y suscríbanse a Twitch Cuando esté ya funcionando Por ahora no les digo nada Suscríbanse a Twitch Porque realmente no tengo algo para mostrar Así que Pero muy pronto Todos este tipo de tutoriales Live y todo Van a ir a Twitch Consideren este espacio Un espacio no solamente gratuito Accesible Amistoso Si se quiere Y más que nada A nivel comunicativo Y comunitario Esto es el espacio más comunitario Que podemos tener En el ambiente Digamos De las redes Como para poder compartir cosas Tomemos esto como una forma De conocernos Y que el día de mañana Nos veremos seriamente En Twitch Y nos veremos seriamente En YouTube Les pido pasen por favor Suscríbanse al canal Otra vez Denle a la campanita Para que les avise Cuando haya nuevos videos Y los espero muy pronto Gracias por haberme acompañado No los quiero entretener mucho más Ya es muy tarde Son las 12 de la noche ya 12 y un minuto Y les mando un abrazo gigantesco Gracias De verdad Los quiero mucho Y ha sido un placer Chau 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 Chau